Hola Federico, buen día. Buen día, Omar. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿El contexto social cómo está? El contexto social está muy, muy grave. Ha vuelto el hambre a la Argentina, algo que nos duele. La situación se ha empeorado en los últimos cuatro meses. La última devaluación ha terminado por echar a tierra el poco trabajo informal que había en Tucumán, en la Argentina. Y eso ha generado, en eso compartimos con la cúpula de la Iglesia Católica, ha desbordado los merenderos, los comedores comunitarios que gestionan organizaciones sociales, Cáritas, ONG. Por eso creemos que es momento en que el gobierno nacional, principalmente, junto a todos los ministros de Desarrollo Social del país, deben reunirse y de alguna forma, más allá de tratar o no la ley de emergencia alimentaria, que ya viene desde hace dos años con tratamiento parlamentario, pero que no llegó al recinto, hay que garantizar que muchísimos, millones de argentinos, sobre todo niños, tengan garantizada la comida durante los siete días de la semana. ¿No ayudó para nada la eliminación del IVA? La eliminación del IVA se la ha visto todavía impactar recién en la semana pasada. Porque dicen por allí, cuando anunció el gobierno nacional la quita del IVA a los productos de la canasta básica, antes ya estaban actualizando algunos precios. Sí, se han visto, por supuesto, que también hay un problema concreto de que llegue sin el IVA, ¿no?, de acuerdo a qué categoría o qué categoría ante la FIT está cada uno de los comercios. Pero bueno, se ha visto algunos... Pero el problema es que el poder adquisitivo, no sólo de los trabajadores que tienen un sueldo formal, sino que de los informales, que es casi el 60%, ha quedado muy por debajo de lo que es la inflación que han tenido la canasta básica alimentaria, que ronda el 59%. Ahora, Federico, por tu experiencia, ¿de hace cuánto que estás vinculado a los temas sociales, digo, con el funcionamiento de los comedores barriales, sociales, los merenderos, hace cuánto? Más de 25 años. Bien, a ver, de 25 años a esta parte, ¿las qué costumbres cambiaron? No, las costumbres no cambiaron. Creo que lo que, digamos, se ve en los impactos en los lugares comunitarios, y sobre todo donde a través de la solidaridad y la sensibilidad, uno ofrece lo que ese tucumano o argentino no puede recibir en la casa, son los vaivenes económicos. Yo recuerdo año 2006, 2007, cuando luego de la crisis del 2001, hubo, digamos, un alza en lo que fue el mercado interno y el trabajo formal. Ayudado también por los mercados internacionales. Ayudado por el viento de cola de los mercados internacionales. Fue el único momento, desde la crisis del 2001 acá, en el que hemos visto una disminución en el trabajo social. ¿A dónde está? ¿Y qué pasó con esos años de vaca gorda? ¿A dónde fueron los dineros? Y lo que pasa es que una parte importante de esos dineros fueron a la corrupción. Bueno, ahora cuando te pregunto, ¿qué costumbre cambiaron? A ver, quiero tomar como ejemplo, que la vas a interpretar rápidamente. Cuando se organiza la comunidad de los herreras, por ejemplo. Hoy se está hablando, y lo propone el propio Lavaña, a quien estás apoyando como candidato a presidente, declarar la emergencia alimentaria. A nivel nacional se habla de la ley semilla, pero apunta más que nada a la siembra grosa que tiene el país. Ahora, se puede producir muchas cosas que luego podría ir a la canasta básica en Tucumán. ¿Alguna vez han investigado a ver qué se puede hacer con lo que se produce en la zona del Piedemonte, en el Mollar, en la zona de Raco, en la zona de Ciambón, en la zona más postergada, que todos tienen la radiografía hace mil años, cuando Alberto Herrera, don Alberto, a quien siempre lo recordamos, iniciaba en la política, siempre se habló que el sector más postergado es el sector este. ¿Alguna vez los políticos tuvieron la iniciativa de decir, a ver, qué podemos poner en práctica para que la gente pueda producir lo que consume, alentarlo a la producción de carne avícola, caprina, porcina, o solamente estamos esperando que vengan los vientos de cola para aprovechar esos tiempos y después cuando pasa quedamos nuevamente desmantelados? Yo creo que eso tiene dos explicaciones de fondo, Omar. En primer lugar, que la Argentina no aprovecha los vientos de cola para ir al fondo de un problema central que tiene, que son los problemas estructurales, dentro de esos problemas estructurales la pobreza y la indigencia. Si hubieran aprovechado en los 12 años del kirchnerismo, enfrentar esa pobreza estructural... ¿Puede concebir que no haya agua potable en algunos sectores? Agua potable, cloaca. O que la calidad del agua no sea para el consumo humano. Bueno, esas son las respuestas que tienen que dar muchísimo que estuvieron frente al gobierno 12 años y que después los impactos se ven enseguida. Eso no justifica que un gobierno que lleva tres años y medio nos haya dicho lo que no haya dicho y que hoy terminemos como terminemos. Como la pobreza cero, su cuestión, claro. Acá hay una gran falta de irresponsabilidad en la clase política que inclusive... ¿General o particular? No, en general. En general hay una gran irresponsabilidad. Un país como el nuestro no tendría que estar hablando de emergencia alimentaria. Vos decías recién, aparte de lo que produce el país, después de la crisis del 2001, nosotros hicimos huertas familiares, creamos los huevos... ¿Siguen funcionando? Siguen funcionando. Los huevos que se consumen en los comedores, sobre todo de la zona este, del Chañar, de Buruyacu, de la Ramada, son de lo que producen las gallinas que no fueron en algún momento cedidas por el Ministerio de Desarrollo Social, por el INTA. Digo, pero eso hoy no basta para semejante el tamaño de la crisis. Entonces, lo que hay que pensar es que ese Estado, que es de todos y todas los argentinos y argentinas, de los tucumanos y tucumanas, debe actuar en forma primordial en estas crisis. Por eso nosotros creemos que es la Iglesia Católica la que debe convocar a una gran mesa de diálogo y consenso de la situación social. Y ahí discutir la emergencia alimentaria, ahí discutir de qué manera aceleramos la llegada de más alimento a los más débiles, de cómo aceleramos los procesos burocráticos para que esa merienda fortificada que estamos dando no se corte. Esas son las necesidades urgentes. ¿Qué hiciste para que se pueda dar esa reunión? Bueno, estamos trabajando tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Mañana vamos a tomar contacto con el monseñor Carlos Sánchez, acá en Tucumán. Hemos hablado en el fin de semana con Carolina Stanley, con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yedlin. Creo que esto excede la pertenencia partidaria de cada uno. Se vive en tiempos difíciles y tenemos que, entre todo, afrontar de qué manera ayudamos a que... A mí lo que me aflige, la verdad que me pone muy mal, digamos, es que ver, una cosa es hablar de datos, de decir cuánto se va, la proyección de la pobreza en el tercer trimestre. La otra es verlo, como lo he visto ayer en el barrio 2 de septiembre, la desesperación por un pedazo de pan, la desesperación por una fruta, la desesperación por una taza de leche. En un merendero que tiene cupo para 50 niños, ayer había 96. Y bueno, eso es imposible de sostener si no hay una ayuda del Estado. Pero lo más cruel, y este es el dato que te dejo, acá estamos llevando al fracaso a una nueva generación. Cuando uno ve a un chiquito en brazo de esa mamá, en cualquier barrio de Tucumán, y sabemos que ese lactante, hoy, en las zonas vulnerables, tiene un problema, un porcentaje casi del 30% de malnutrición, le estamos condenando su capacidad intelectual para afrontar la escolaridad a partir de los 5 años. Entonces, esas son las cuestiones que hay que discutir. Entonces, cuando ayer también leemos que un chico abandona la escuela cada 8 minutos, después queremos decir o le queremos plantear, como vos bien dijiste hace rato, la ley de emergencia de inseguridad, ahí está el problema. Si ese chico no permanece en la educación, si su papá no permanece en el mercado laboral, sea informal o formal, ¿qué pasa a los 18, 19 años? Ese chico ni estudia ni trabaja, y queda atrapado por la droga y la delincuencia. Entonces, no hace falta ser muy especialista, acá hay que poner mucho sentido común. ¿Qué vas a hacer cuando asumas como legislador para mejorar esto? Hay que trabajar muy fuerte en leyes que se conviertan en políticas públicas. ¿Más emergencia? No, las emergencias que han declarado en la provincia han fracasado, todas las emergencias. Las emergencias, acá hay que discutir leyes que le generen obligación al Poder Ejecutivo en distintas materias, habitacional. Nosotros tenemos que discutir en Tucumán un programa de vivienda social. Si no discutimos un programa de vivienda social, ¿cómo le damos respuesta a 50 mil tucumanos que pugnan por una vivienda? Si no discutimos en serio una ley del tema adicciones para que haya respuesta del Estado a la altura de las circunstancias y no solo quedemos en la prevención, estamos complejos. El tema alimentario también, el tema de la violencia de género, digo, no es solo hablar de estadística y estar en los títulos de los diarios, hay que ir al fondo. Y sobre todo yo lo que le digo a todos los que muchas veces hablan de la parte técnica de lo que es la pobreza, el desempleo, o sea, toda la situación social, lo que le digo a la sociedad es que atrás de esos números o que duelen, yo creo que va a haber... Hay personas. Hay personas y niños de carne y hueso. Ese es el dolor que uno tiene cuando ve la desesperación por un plato de comida a 20, 25 cuadras de la Casa de Gobierno. Federico, ¿económicamente se está llegando a las necesidades básicas para el funcionamiento de algún comedor o está faltando ya el dinero también? No, está faltando el dinero, hay que actualizar las partidas. Estamos recibiendo 16 pesos para dar de comer a un chico, 18 pesos para una merienda fortificada. No sé si esos números tienen correlato con lo que entregan en los comedores de jornada completa, ¿no? Jornada completa debe ser un poco más, pero lo mismo, las maestras están muy, muy complejas porque estas cifras no se actualizan desde hace 4 o 5 meses, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y vos has tenido un aumento muy fuerte en la canasta básica tanto alimentaria como básica total. Estamos hablando que la canasta básica alimentaria está rondando en Tucumán los 12 mil pesos y la canasta básica total los 28 mil pesos. Estamos a un paso que los empleados públicos estatales caigan en la pobreza. Eso es algo inédito en la provincia de Tucumán y en la Argentina, que un trabajador formal sea pobre. No, pero eso lo estás diciendo desde el punto de vista político o tenés información real? No, tengo información real, digo. O sea, el promedio del salario formal en la República Argentina no supera los 28, 27 mil pesos. Y en Buenos Aires ya la canasta básica total está en 31 mil 843 pesos. Y acá en Tucumán está en 27 mil 300. Y hay un serio, o sea, vos lo decías también recién, ya el gobernador de Córdoba ha suspendido la cláusula gatillo. Y bueno, es preocupante. ¿En Tucumán es una mochila la cláusula gatillo o no? Bueno, para el trabajador no, para el trabajador no. Yo creo que hoy, como están las arcas en general del Estado y de los ingresos, va, por más que la ha ratificado el Ministro de Gobierno, Regino Amado, yo creo que le va a costar al gobierno provincial y a todos los gobiernos afrontar de alguna manera, recomponer el salario en cada una de las 24 provincias de la Argentina. Federico, gracias por la visita. No, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias.